A todos ustedes, mientras ellos no estaban, ya hicimos un poco el segundo de toda su historia, ven, que me habían comentado. Y ahora sí, ya están todos preparados, la música se hace presente, el folclore está presente en el escenario de Aloe Herrera. Fuerte el aplauso para recibir... ¡Jamal está! ¡Jamal está! ¡Jamal está! ¡Jamal está! ¡Jamal está! ¡Jamal está! ¡Jabte! ¡Jamal está! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!